Y por qué Preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví, lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, gracia, alegría, solo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos dirías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Diría más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, no, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que Dios Recumpré en la vida, no te dejo escapar No, 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 no Y pensé que en mi ausencia de tu nariz ella puede beber Pero sé que mi nombre es un pecho grabado de él Y seré lo que quieres si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero Pero no, no, por amor de Dios quédate a mi lado Y no, tú eres lo mejor que Dios Recumpré en la vida, no te dejo escapar No, no, si te vas me muero Y por qué preguntaste nerviosa Cuando me aleje no lo sé No, no, si te vas me muero Respondiste sin saber Y en silencio yo lloré No, no, si te vas me muero No, no, si te vas me muero No, 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 si te vas me muero Para contarte mi historia Para cantarte nuevamente una canción Amor de Dios, quédate a mi lado Si te das, me muero Tú eres lo mejor que yo encontré Si te das, me muero No te dejo escapar